Nosotros ya estamos empezando construcción con dos aulas, las medidas son 16 por 6, ya ahora ya están encadenados, ya está encadenado, ya mañana pasado ya van a techar ya. Posterior nosotros ya vamos a entrar inmediatamente con obra fina, los estudiantes que están pasando ya van a trasladarse acá también. El sueño de padres de familia con ladrillo a ladrillo se está cumpliendo, pues ellos han destinado un terreno para la construcción de una unidad educativa. Ya la sede social tiene aulas y niños que día a día van aprendiendo y también reciben el apoyo de las autoridades municipales. Hoy conoceremos esta historia. Los vecinos de este sector con aportes económicos y productos para construir dan el apoyo para que estas instalaciones del colegio en el distrito número 7 de la ciudad del Alto pronto pueda funcionar. Por eso también los padres de familia han sido obligados, ellos también han indicado, tenemos que hacer un aporte. De esa forma también ya está empezando, ¿no? Y también parte del municipio. Nos hemos reunido con la doctora Naida Baisaga, que ella es la directora de la educación, y ella también está predispuesto, predispuesto también para ayudarnos. Varios niños son los beneficiados en este momento, y muchos serán parte cuando ya se tenga una construcción de manera oficial en las más de dos manzanos que se tienen en el sector. Pero, ¿a cuánto se encuentra el colegio más cercano de este lugar? Tiene que caminar a 25 minutos a 30 minutos, a Cuba Caribe. Más abajo tenemos también un Eduardo Avaroa, ya es poquito más, se aumenta a 45 a 50 minutos. Los estudiantes tienen que caminar, y también los estudiantes ya tienen que salir. En época de lluvia también tenemos ríos, es un poco difícil de cruzar eso. Ya se espera la transferencia oficial del terreno a las autoridades municipales para que se pueda iniciar la construcción por parte de la Alcaldía Municipal del Alto. De esta manera pasan clases más de 60 estudiantes en la Unidad Educativa Corea del Sur, en el distrito número 7. Este colegio busca sus papeles de forma oficial por parte del Ministerio de Educación y las autoridades municipales. Por el momento estamos contando con cuatro maestras, una de nivel pre-kínder, otra maestra de kínder. Yo estoy con el curso de primero y segundo, de primaria, y hay una profesora que está a cargo con el curso de tercero y cuarto. Entonces somos cuatro profesoras. En mi aula yo tengo dos cursos, tanto el primero como el segundo. Hago avanzar diferentes contenidos a los de primero y hago avanzar a los de segundo diferente contenido. Como pueden ver, tengo el pizzerón dividido en dos, es lo que avanzo con primero y este lado es lo que avanzo con segundo. De esa manera trato de que ellos no se perjudiquen en el avance curricular que nos mandan desde el Ministerio. Por el momento nos están cancelando la Junta, los vecinos de la zona, estamos recibiendo el apoyo de ellos, parte del Ministerio, esperamos yo creo que más adelante puedan llegar a eso. En esta unidad educativa ya se tienen a cuatro educadoras a las que pagan los mismos padres de familia del sector. Desde el nivel inicial y los cursos de primero a cuarto de primaria cuenta esta unidad educativa, que día a día sueñan con tener su propio colegio y que los niños estén más cerca del mismo. Los vecinos y la Junta han podido habilitar la sede hasta mientras para poder esperar la construcción más adelante de un colegio.